Con un remate impresionante desde muy cerca después de una excelente jugada de Oquillos. Le da con un fierro Molina. Es el definitivo 5 a 2. Atención en Calama, el homenaje para los punteros, para el sólido líder del fútbol chileno. Este Fuentes que no falla, que acapara todos los elogios, 12 minutos, 1 a 0. Había llovismo anoche en Antofagasta. Una jugada similar a la anterior, sobre la media hora, será Marcelo Miranda, quien muy destapado bate al portero Marco Antonio Cornés y deja el 2 a 0. Un primer tiempo fenomenal para la gente de Calama. A los 44, Marcelo Álvarez, partido definido, es 3 a 0. El esfuerzo del equipo local de Antofagasta, 21.256 espectadores, 25 millones, se coronó en los 44 con la jugada de Lecaros y el gol de Vergara. Se rehabilita la U, tras dos derrotas consecutivas, gana anoche ante más de 15.000 espectadores a Huachipato, el colista, por 4 a 0. La chambonada doble de Carrasco y Chandía, la aprovecha Mariano Puyol a los 3 minutos. En el segundo tiempo, a los 3 minutos también, Marcelo Jara, flojo el portero, un cabecazo débil desde lejos. Y el festejo de la U, porque el partido comenzaba a transformarse en victoria para los azules. A los 11, una excelente maniobra de Marcelo Jara. Y es el 3 a 0, una zurda preciosa. Y a los 40, García, 4 a 0, le gana la U a Huachipato. La tocó Jara y a Piacere García. Anoche, en la cuarta región, 1.750 espectadores. Don Salvador Imperator, el árbitro para la victoria de la Serena sobre Fernández Vial, por 1 a 0. José Luis Sánchez, al minuto del segundo tiempo, el único gol del encuentro. Aquí no hay donde elegir. Cobresal y Temuco, hoy en El Salvador, empataron sin goles. 2.250 espectadores, arbitraje de Don Mario Sánchez y Temuco, sigue sumando puntos. Se defendió hoy el cuadro de Guillermo Páez y aguantó. Concepción le hizo la boleta a Unión Española en el regional penquista. Este es un golazo también, ¿eh? El de Cruz, Juan Cruz, precioso a los 30 minutos, 1 a 0. A los 22 del segundo tiempo, Walter Pajón, 2 a 0, penal. Batido de nuevo el portero a Sargado. Y a los 39 del segundo periodo, Walter Pajón para el 3 a 0 de Concepción sobre Unión. ¡Aplausos! 24.108 espectadores. Comenzando el partido, los problemas para Marcelo Ramírez. A los 4 minutos, el gol de Colo Colo. Que bien aparece anticipando ofensivamente el Tunga González. Tras la aparición de Gabriel Mendoza y el Tunga bate a Zapata. La tarde se presentaba favorable a los Colo Colinos. Pero luego, a los 26 minutos, el contragolpe. Las fallas en las marcas. La lentitud de Lizardo Garrido. La velocidad de Pedro Pablo Díaz. Todo para el empate a uno. A los 11 minutos, se estremecía Sausalito y todo Viña con el gol de Pedro Pablo Díaz. A los 26, llegaba el otro gol de Pedro Pablo Díaz. El segundo de Everton. Correctamente habilitado. Y es golazo contra la salida. A medio camino queda el portero Marcelo Ramírez. 2 a 1 el marcador. Este es un gol increíble, ¿eh? Que se pierde la gente de Everton. El chico Santelices. Y aquí está Martínez. Sobre el final del primer tiempo. El retorno de Don Lucho al banco. Feliz de la vida, pues. Y Bartichotto. La pelota no entra. En los mejores momentos de Colo Colo. Los 20 minutos iniciales del segundo tiempo de Colo Colo fueron muy buenos. Estuvo cerca del empate. Pero en el contragolpe, a los 31. El diablo llegó al Sausalito. Juan González, le dicen un diablo, ¿ah? Anotó el 3 a 1. Que bien define con la media vuelta. Y a los 42 del segundo periodo, se prolonga el festejo de la gente de Viña. Porque Iván Herrera, en un espléndido contragolpe, pone el 4 a 1. Colo Colo compromete su chance, su opción, en el título. Pierde terreno. Everton, con esta victoria, se ubica en zona de Liguilla. De Copa Libertadores de México. Recordemos que el campeón va por derecho propio. Y luego hay seis equipos... ...de ese sueño que era el tetracampeonato. Quedan un poco alejadas con esto, ¿verdad? Sí, quedan muy alejadas, pero aquí, Colo Colo, en esta instancia, tiene que... ...ma façanha, fazendo Palmeiras... ...ma façanha, fazendo Palmeiras... ...ma façanha, fazendo Palmeiras... ...ma façanha, fazendo Palmeiras... ...ma façanha, fazendo Palmeiras...